hola muy buenas a todos estamos otra vez en mi canal soy no radio y hoy estamos con la crónica no no es level one es triple w redención que desde aquí diré que es el mejor el mejor evento en general evento general no tiene los mejores combates para según que gustos pero para mí es el mejor evento que he visto desde los dos años y medio que llevo ya viéndoles empecé en octubre del 2015 y no me arrepiento absolutamente nada de empezar a verlos así que cabe destacar un par de cosas antes ha habido un accidente ya hablaremos de ello cuando toque el combate y luego han aprovechado el cinturón 24 7 que y han hecho un vídeo en youtube donde silver cage era el nuevo campeón extremo 24 7 y eres gracioso vamos a decirlo es gracioso así se hace bien a mí me ha gustado me ha hecho que esté ahora un poco más atento de las redes sociales y los que no lo sepan pues ya lo estarán un poquito más y se verán un poquito más tentados a seguiros ya sobrevivir a seguir vendiendo contenido en youtube y ir tentando los fans con pequeñas dosis de entretenimiento que no debe ser demasiado difícil de buquear ni tampoco de grabar puede ser exactamente una vez es el título donde no implica nada y pueden emplear un poquito más la historia dependiendo de lo como estén los luchadores para coordinarse ahora sí vayamos al primer combate redención alex y viral que antes a la francesca brazo de pillara ha sido resucitado por alex porque hace cosas de kingdom hearts por ejemplo contra los radical bikers rob roy y simon hill tres estrías y cuarto excepcional opener con muy buena promo combate solo solido manteniendo la intensidad y narrativa acorde pero sin dejar que los radical bikers queden como malos quedan muy potentes pero radical la atención queda muy muy bien con una muy buena combinación con ciertas ideas de alex y la potencia que puede tener el viral ahora que es un gil puede permitírselo es más cada vez hacen mejor sus movimientos los radical bikers para que impacten bien y se queden con el público a nivel visual y de narrativa muy bien hecho por vosotros sin de combate y eso un jupiter contra elías combate fluido con high flying técnica muy pulida y bastante espectacular manteniendo una narrativa con algo de spot test para un buen momento hacen bien en acabar un face con face con una alianza para tacata que será el 16 de diciembre así que bastante bien llevado a mí me ha gustado mucho buenos movimientos y muy público quería animar muchísimo días y hay que aprovecharlo pero personalmente necesitamos un motivo para poder animar más a 10 o un jupiter siguiente combate junke contra pimros en el tornillo de retadores 625 cosa con poca cosa puedo más puedo decir más que es un todo es una muestra de cómo se debe buscar un combate powerhouse con intensidad y que se muestren movimientos más que en el aspecto de que son tíos grandes luchando big black manhole likes big sweaty monsters big black manhole likes big sweaty monsters ahora sea brutal llamativo y hace que a muchos que ya estamos casi a los powerhouse recuperamos el amor por estos y quede de una forma maravillosa así que junke pimros ha sido excepcional y el final ha sido excepcionalmente intenso pasamos a un siguiente combate por parejas utopía a 10 y joe fox contra los otros black balón y red amazeys 425 aquí reedición del combate de madrid gaming speed y es un genial el post fest para mostrar a los que vienen del madrid gaming experience lo que es un post fest llevado al extremo han realizado muchas secuencias si y si bien no tiene ni historia al ser los dos los equipos faces y no hay consecuencia es decir eso es esposo pero si hay secuencias perfectamente llevadas y aunque me he quejado ya en otros vídeos de las hostes en serio consiguen darle una vuelta para que no sea repetitivo el hecho de volver a utilizar la misma temática así que muy bien muy bien 7 combate rookie contra adam chase cuatro estrellas por el torneo también de retadores buen combate para el torneo que acaba con interrupción que no que no intervención que no llega al ring con un combate con una historia impecable a nivel de cómo ha llegado todo y muy buenos momentos a lo que suma que adam chase y orion van a tener motivos para enfrentarse en el futuro rescatando su historia pasada pero volviendo a cortarnos el adam chase contra x que muchos deseamos y que os lo digo yo quiero que cuando pase sea un combate limpio hacer las normas que queráis pero quiero que sea cien por cien limpio será el combate más bonito del mundo y si ese combate es bueno daré seis estrellas romperé todo y daré seis estrellas y lo digo aquí pero tiene que llegar bien tiene que llegar una buena historia que lo estáis haciendo muy bien genial combate muy buena historia y volvamos con lo más importante el título contratitulo padre paolo el de extremo interconecte contra aquí el campeón absoluto de la triple w gana aquí así que se convierte en quizá el primer doble campeón a la vez no lo sé no tengo todos los datos porque no sé voy volviendo poco y los datos a veces son complicados de recuperar bueno así puede decir que ese es el combate más intenso que he visto nunca con alguien que ha soltado todo su arsenal aero y técnico sin caer en el espacios espacio como a veces es fácil de hacer no le voy a dar nota perfecta porque no es un combate perfecto para mi gusto o porque la historia ha sido llevado un poco de pérdida y corriendo no lo sé mi promo del principio fue genial donde silver case perdió el título ante paolo y ahora en el mismo show paolo pierde contra hakeed es un título 24 si también me gusta la idea así que bien 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 sí sí pero aún así me faltó un poquito de historia para decir hostia paolo se la ha estado currando mucho que sí que lo ha hecho bien con el extremo y tal pero darle una oportunidad del título así como así en plan joda a tu campeón extremo o 24 7 y te doy recompensa con un título por acto tranquilo bien no lo sé no tenía pelo para jugarse ahora sí no le den nota perfecta porque hubo un post bastante gracioso pero bueno así es el muestre del nivel que llegan estos luchadores y donde ninguno quedó mal para nada cabe decir que un saludo a jordi que es un desarrollador de los de combos o sea más este juego a como se bueno es un desarrollador de juegos que estuvo en el evento y que tristemente en un moonsault del niño anónimo hacia afuera recibió una hostia en la cabeza porque bueno porque no hizo pasillo parece ser que acepta que es un poco su culpa y estuvo desde hace un tiempo un poquito así pero dice que admite que es su culpa que no va a hacer absolutamente nada contra la triple doble faltaría más así que muchísimos anuncios jordi y muchísimos anuncios jordi que has quedado un poco tocado y nos has tristecido bastante que haya pasado eso así que mejora de pronto y ahora sí excepcional combate y según me comentan por el link anillo hay como hay level one el día 18 de noviembre y tag attack el día 16 de diciembre así que os animo a todos a ir y la triple w lo he hecho otra vez más ha sido algo maravilloso